El Teniente Coronel Mateus de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Aéreas es la forma que tenemos de llegar hasta la tumba del Prestige. Hemos localizado dos manchas de colores entre plata y castaño. Según nuestros cálculos, esta área tiene cerca de 5 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho. El 50% de esta área tiene combustible. Calculo que hay aproximadamente unas 8 toneladas y media de fuel en esta zona. 8 toneladas y media de combustible aquí en esta zona. Tras dos horas de vuelo, la misión descubre una nueva mancha de 50 kilómetros de largo a pocas millas de las costas gallegas. Encontramos un navío español con rumbo norte en dirección a un puerto de Galicia. Acababa de lavar sus tanques. Dejó un rastro de polución de cerca de 50 kilómetros. Un mercante español que limpió sus tanques en alta mar. El Prestige ha provocado el peor desastre ecológico de la historia de España. Esto cuando baje la marea, esto tiene que llegar hasta afuera, porque mira. Se hundió con 77.000 toneladas de fuel. Aproximadamente la mitad se ha vertido en el mar. Una buena parte ya ha manchado costas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Francia. Los 45 kilómetros del litoral de Musía, en la Costa de Amorte, miran de frente al Prestige. El petrolero ha vomitado aquí 20.000 toneladas de chapapote. ¡Onda, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué te manchas de la historia? ¿Tú solo aquí? Sí. Hasta acaban de irlo de taza. ¿Qué? ¿Para echarlo de taza ahora? A los pertebeiros, a los de Musía, dicen que les están pagando. Esto hay que hacerlo porque sí, no porque pagan. Y lo único que tenemos que estar somos nosotros, los pringados de siempre. Ya, ya. Que nos importa el mundo más que los dineros. Ya, ya, toma por culo. Yo soy voluntario. Pero si eres voluntario tienes que apuntarte para tener un seguro. Pues me apunto todos los días, truco. Sí. Si fue el día que me apunté. Si yo estoy al loro de todo. Yo iba aquí metido desde el primer día, tío. Yo sé cómo va la historia. Ya te vi, hombre. Que no falta que me digas nada. Que ya te vi. Sí, es que esto es de loco. Esto es de loco. Mucho dinero, mucha historia. Y lo que no hay es vergüenza. Si lo que falta es vergüenza, no dinero. No hay dinero, dinero hay para parar diez carros, señores. Vamos, Dios. Sí. Buitre, buitre. Mucho buitre. Muchísimo buitre. Sí. Está el cielo negro de buitre. No cabe ni uno ya. Entonces, que damos vergüenza. La humanidad que da vergüenza mirarla a la cara. Así que no, se metió una mancha de hipócrita y dijo de puta. Todos nuestros hijos lo único que sabe que merecemos de ellos. Que nos peguen un tiro en la cabeza cada uno. Fíjate. Que nos peguen así, bum, un tiro en la cabeza. Porque son unos mamones. Esto pasa porque nosotros dejamos que pase. ¿No entiendes? Porque todos tenemos el culo así de grande. Y nos vamos a tapar todos. ¿Qué pasa? Que no sabemos que ese puede funcionar sin petróleo. Lo sabemos, ¿a qué sí? Pero claro, a los jefes no les interesa. Pues los otros vamos a darle caña, tío. Que no nos queda otra cosa, además. Sí, que no nos queda otra cosa. ¿Qué tenemos que ir? ¿Más despacio? Vamos más despacio. Si, Paco, es un cansa y tiempo. ¡Por ahí ya! Universidad de... Rostro. Universidad de Rostro, con la madre. Nacho Castro atiende la llamada de una universidad alemana. Ofrecen un invento anticontaminación. Antes del desastre, era el gerente de la cofradía de pescadores. Ahora no hay pescado. La lonja está cerrada y él se enfrenta a una situación caótica. Si hay que tomar medidas o hay que aprobar partidas presupuestarias para ese tipo de cosas, yo no estoy en disposición de aprobarlas ni de manejar dinero público. Bien, pero escuche. Claro, claro, claro. Venga. Desde finales de noviembre es el responsable de conseguir la comida a los 3.000 voluntarios que llegan todas las semanas a Moxía para recoger chapapote. ¿Qué ha ido ya? ¿Y qué? Nos ha renovado el pase. Es que tiene cojones. Aquí tienen que contar conmigo o esto se derrumba. Sí, nos han renovado los pases y nos dejan quedarnos a dormir. Aquí hay dos partes. Esto es una balanza. Y no puede desliberarse. Si yo monto un fregado con prensa y toda la parafernalia para que esto sea acojonante y emocionante, que sea una comida con toda la parafernalia y me quieren desmontar el pollo así sin nada. No puede ser. ¿Qué va? Para Nacho este es un momento histórico. Moxía es conocida como la zona cero. Cada madrugada llegan autocares con voluntarios desde varios puntos de España. Lo primero que hacen es recoger el material. Trajes de polipropileno, impermeables, botas, guantes y mascarillas de protección. Los que acuden por su cuenta deben pasar lista en la oficina de protección civil. El gobierno central y la junta crearon un mes después del hundimiento una línea 900 para coordinar la llegada de voluntarios. El ayuntamiento de Moxía ya había establecido su propio registro. Hoy todavía lo mantiene. Estamos dando los pases para encontrar a la gente que viene a trabajar y que no viene a trabajar. Hay muchos que se apuntan, que vienen a vivir de morro al pabellón polideportivo y después no vienen a trabajar. Y como ya ves que estamos hasta el morro, queremos es que la gente, la gente, que venga a ayudar, no a entorpecer. Y eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos como pasando una lista como si fuera de colegio, pero es así. Protección civil en Moxía son seis voluntarios del pueblo. Estuvimos dos veces aquí. ¿Pero cuándo? Ayer, ayer por la tarde. Llevan dos meses y medio conviviendo con una situación que muchas veces le supera. Y después nos dijeron que esta mañana a las nueve... Sí, eso se lo dije yo. Eso se lo dije yo. Pero usted no estaba apuntado. Espera un poquito al final. Después ya me... No, 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 no. Las historias nunca fijen así. Las historias nunca fijen así. No. Falei con... Falei con... Falei con... Falei con Oscar, debe ser si historias fijen así. Falei con Oscar, si historias fijen así. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, si yo tengo que mandar un... Yo tengo que chamar a... Ve que voy a chamar a la Susana Madre ahora. Vale, vale. Venga. Bien. Los que estén listos que vayan subiendo ya a ese camión y al autobús. Ya veis, para pedir un pedazo de plástico, traza, le tengo que mandar un faz. Y pedirle la recomendación al presidente del gobierno. Este fin de semana está prevista la llegada de 1.500 voluntarios. A ver, por favor. Playa de Neviña. Playa de Neviña. Ecologistas de Cádiz. San Cugat. Individuales. Los que estén listos que vayan subiendo. Están preparando para irse a la línea de frente. Si esto al fin y al cabo es como el campo de batalla. Estos voluntarios son policías locales de San Roque, Cádiz. Pasarán tres días en Muxia. La primera mañana les destina la Neviña. Esta playa se ha limpiado y vuelto a manchar 80 veces. Lo que esto está es que llegas aquí y es una doble impresión. Por un lado te desanima porque es que esto es una impotencia. Y ya como estamos, con palos, gritando. Pero por otro lado, la verdad que ve tanta gente que llega de un lado o de otro. Tiene gente de todos lados, ¿eh? La gente del pueblo te acoge estupendamente. Limpian durante tres horas y media. No les dejan pasar más tiempo porque el fuel afecta al aparato respiratorio y produce mareos y vómitos. Venimos de una zona que más o menos es que... Super contaminada. Ya ves, del campo de Gibraltar. Ahí el estreso, ahí pasa un montón de barcos y pasa un montón de escuelas ahí. Que en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe igual. Si echamos una mano nosotros, pues mira, pues... Quitamos algo del medio, ¿no? Un poquito de uno, otro poquito de otro. Al final son muchos, poquitos. Lo que hay que decir a la gente es que esto va a durar, que esto va a estar ahí todavía durante meses. Es que la gente tiene que seguir que venir, vamos, viniendo poco a poco, ¿eh? Que esto va a durar, esto no va a durar dos meses, ni cuatro, seis. Entonces, pero ahí tenemos años. Y que está todo lleno, imposible, vamos. El fuel del Prestige es un material pesado utilizado como combustible para usos industriales. Muy tóxico, insoluble y denso en azufre. Está abierto eso. Ahora estará cerrado, ya verás. 15.000 aves han muerto petroleadas. Los efectos en el fondo marino son todavía una incógnita que está por resolver. Aquí estudian los efectos del fuel sobre crustáceos. Entonces distribuyen trozos en distintas zonas, en las esquinas. Puedes incluso meterlo con los bichos, pero no sé si llegarás sin mojarte. Para que se apriete un poco ahí. Y está descrito que realmente causa daño. O sea, a nivel de capacidad reproductora, a nivel de respuesta inmune. Y también puede causar lesiones de los tejidos, de los órganos. Es lógico. En este laboratorio investigan también en bioremediación. Quieren desarrollar bacterias que degraden el fuel, pero todavía no han encontrado la fórmula. La parte más ligera probablemente sea degradable por varias bacterias. Lo que se trata, lógicamente, será de usar bacterias de aquí. Bacterias que ya están en el agua, favoreciendo su crecimiento, para que actúen sobre estas fracciones degradables del fuel y que desaparezcan. Hombre, esto yo creo que está claro. Que el que le caiga encima lo va a ahogar, porque no lo va a dejar respirar. Es evidente, ¿no? O sea, esto es como una especie de gran carretera, ¿no? Y por debajo de una carretera no crece nada. Un grupo de vecinas de Musía prepara la cena de los voluntarios. Las coordina el subteniente Federico Trillo. Estos señores también son voluntarios, por lo que queráis o no. Vale, se han venido para aquí voluntarios, ¿de acuerdo? Y están demostrando día a día, dando el callo día a día. No se me vaya, señor Trillo. Quien tenía el conocimiento de todos esos detalles, de todos esos mecanismos y de la logística para que todo eso funcionase, era esta gente. Aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Son muy buena gente. Totalmente de acuerdo, vamos. Son muy buena gente. La isla de Ons evitó que el fuel entrara en la ría de Pontevedra, recibiendo el impacto en sus costas. Susi Otero dirige una asociación de vecinos con pocos miembros. En Ons solo viven siete familias. Recorre las costas con percebeiros y marineros que en lugar de pescar, recogen chapapote. Han pasado dos semanas. dos meses y medio desde que se hundió el Prestige. Las barcas encuentran una inmensa placa de chapapote. Acaba de desprenderse de las rocas. El color marrón delata su origen. Es fue el antiguo que llegó en la primera marea del Prestige que recibió la isla. La isla de Ons forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Esta calificación le garantiza un trato especial. Aquí no hay voluntarios, solo ejército, personal contratado y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Una cosa que es muy difícil de expresar es una pena interior que te produce de ver un espacio natural como este totalmente dañado. Ya no solo en las ropas, es que incluso en los propios caminos por el propio sistema que tenemos. Y el conflicto de conveniencia entre unos y otros ha provocado que ha pasado el tiempo y que el desastre no se atendiera en su justa medida y en el tiempo que tenía que ser. Entonces, en ese sentido, tengo que dar queja de que la administración no funciona. Tenemos que ser más rápidos y que tiene que haber gente que tome decisiones rápidas y eficientes, porque así lo que ha pasado es que unos por otros la casa sin barrer. La información sobre la localización del Chapapó-Tenemar y en las costas se acumula todas las mañanas en esta torre de control. El gobierno tardó 20 días en crear este gabinete de crisis. Al principio, pues hubo un poco de confusión, porque fue realmente grave lo que ocurrió. Pero yo creo que nadie pensaba que en tan poco tiempo se iban a haber tomado tantas medidas tan bien puestas y gastar tanto dinero. Esa es la impresión. A media tarde, técnicos de tres ministerios, Junta de Galicia y Mando del Ejército procesan la información y elaboran un plan para el día siguiente. Medio Ambiente se encarga de coordinar el seguimiento de las costas y la limpieza de las playas. Pues mira, las playas están muy bien. De las 306 playas afectadas que hubo en la Coruña, prácticamente hoy podemos decir que hay aproximadamente 10 o 9 con grumos dispersos. El resto, pues tienen una situación muy, muy, muy saludable. Yo me vine aquí porque esto era lo más salvaje del mundo. Aquí vivíamos cuatro familias. Cuando yo vine aquí no había luz, no había camino, teníamos que bajar por medio del monte. No bajaba el coche, los taxis nos dejaban arriba porque no había ruina. Nos han dejado esa ruina. Benito es Percebeiro. Lleva 20 años en la Costa de Amorte. Ya no busca marisco entre las rocas. Vengo aquí nuevamente a limpiar a la playa, a rascar. Es un puzle. Por hacer algo, por no decir estoy aquí esperando a que me lo hagan todo y que, bueno, si limpio dos piedras al día por dos piedras que hay. Pero mira tú, si iría aquí para limpiar. Vive en Moreira, una aldea cerca de Musía, con su mujer y sus dos hijos. En diciembre recibió su primera indemnización, la misma que cobran de la Junta 16.000 marineros, mariscadores y armadores. A todos les pagan 40 euros al día por esperar. Esto pactó así un palo, ¿no? Algunos aún están pensando que, bueno, que son 200 billetes y que, bueno, que va a empezar a estar bien, ¿no? Pero el grifo ese se va a cortar, ¿no te digo? Y después la gente no va a empezar a estar bien ya, ¿no? O sea que la situación es delicada, ¿no te digo? Y pescado no va a haber aquí a un buen rato y Percebe Dios sabe cuándo y se lo van a meter o lo van a querer meter de aquella manera. Pero bueno, mientras la gente no se muera ni entre diarrea por comerlo, pues no pasa nada, ¿no? Lo que te pase más adelante, pues, será de los tomates o del tabaco. Lo único que nos decía, sí, sí, dinero, dinero, dinero. Y yo decía, pero Dios mío, tan descarado es que le quieran tapar la boca a la gente. Tan descarado es. Porque lo repetían hasta la saciedad y era lo único que decía, ¿no? Y aquí no llegó nadie a ver cómo estaba esto, ni ir a decir, señores, tranquilos, vamos a ver, hay que esperar porque nos hacen falta estas cosas. Yo entiendo que hacen falta materiales. Pero es que nadie viene a explicarte lo que te está pasando, ¿no? Yo me pregunto, pueblos enteros, Malpica, Musíaco, o sea, Camarillas, todos son pueblos que viven únicamente del mar. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar? Esto es que te quitan la cultura, además, ¿qué hace esta gente? Antes, incluso la gente, los hobbies, o sea, acababan de venir del Percebe y aún de hobby, ibas a pescar, ¿sabes? Era el entretenimiento, ¿a dónde te acercas? Al bar a tomarte unas copas. Al final acabará medio pueblo alcohólico y el otro, yo qué sé, con una depresión. ¿Qué le dices tú a tus hijos? Los hijos, la verdad que son muy pequeñitos, pero los primeros días lo vimos. Ahora. Ellos no se enteran, ¿no? Pero... ¡Qué alegría! ¿Qué de nosotros mereces, no? En la lonja, Nacho Castro recibe dos toneladas de naranjas que no ha pedido. Si nosotros exportamos naranjas y nos vienen... Bueno, la leche. De Porto Osón, del Ayuntamiento de Porto Osón, nos han mandado esto. Pues que nosotros ya tenemos el cupo de naranjas cubierto. Tenemos naranjas para tres meses. Y estos han mandado la mercancía sin llamar. Así no se puede trabajar. Así no hay coordinación, ¿entiendes? Y a ver cómo lo arreglo con estos. A camarillas. Naranjas hay muchas. Que sean solidarios con camarillas. Perfecto, sí. Nosotros somos solidarios con camarillas. Totalmente. Camarillas. Vamos. Con las que tenemos hoy hay que hacer un poco de zumo de... Sí, sí, sí. Hay una... Ya que se te compramos... Hay que hacer un montón de zumo ahí, si no se supera. Sí, sí, sí. Venimos para aquí. Era una persona toda mañana por ahí. En vez de mandarnos... Ya poníamos para Muxia. Chegamos a Finisterra y nos fijaste de 30 kilómetros de más. Ahora llegamos aquí a las naranjas. Vamos a ver ahí en C o por ahí a ver si es... Si es que se fanfacaba. Vamos. Vamos. Fijaos, esto es una... Pero dame la expresión que es una mierda, ¿no? Pero es lo que hay y lo que manda la supa empezó a mandar hace unos días. Mirad, vienen dos bocatas. Estaban mucho mejor nuestros bocatas, ¿no? Un zumo y algo de fruta. Bueno, en cada chisme viene algo distinto. Lo que es muy feo es esto. Esto sí que es una cochinada. Que salga esto aquí, ¿no? Esto es intentar lavarse la cara, ¿no? Dos meses después del problema, que esta gente me venga con publicidad. Si al principio nos intentaron vender la moto de que nadie sacase provecho político, ¿no? ¿Qué es esto? Paso de la política. Olímpicamente la política. Pero es que a mí me han obligado a tomar tendencia política. No lo sé. Por lo menos a estar en su oposición. Por el abandono que dejaron a mi pueblo, a mi gente, a mi familia, a mis sobrinos. Que son el futuro de este país. Es lo que tengo que decir, ¿no? No sé si... a lo mejor es muy fuerte, ¿no? Lo que no se puede hacer es... Si tú depositas la confianza en una gente para que te mande, que al más mínimo problema, que te deje en situación de desamparo. En tres meses en esta lonja han comido 1.040.000 voluntarios. El gobierno central y la Junta han dicho que no hacen falta. Pero ¿quién está limpiando la mierda, Dios mío? Es impensable. ¿Qué es el chapapote? ¿Qué es lo que tenemos en las piedras? Esta gente piensa. No tienen neuronas. Yo creo que suelta las cosas sin pensarlas, ¿no? Los voluntarios son necesarios. El problema de los voluntarios es que los voluntarios, os lo comenté, allá atrás, hablan, escuchan y transmiten. Cuentan lo que ven. Y cuando se van a sus casas, a sus ciudades, a sus pueblos, a sus países, dicen... Joder, mira tú España o mira tú Galicia y mira tú en conjunto esto, ¿no? Que pensábamos que éramos un país que estábamos en el tren de cabeza a Europa y nos encontramos que nos estábamos sacando chapapote con las manos. Eso es lo que transmite el voluntario. Es lo que hay. Antón y Javier Castro, hermanos de Nacho, acaban de llegar de Madrid y Vigo para trabajar como voluntarios en las cotas de su infancia. Aquí es marinero, tú. El fuel ha alcanzado el paseo del pueblo. Las primeras seis veces lo limpiaron a mano. En las últimas cuatro ocasiones han incorporado tecnología. Chorros de agua caliente a presión. La playa del paseo Ocoido Muxia se limpia cada día porque el fuel llega a cada noche. El fee. Sí. Si. Si. Santa. Sonido. 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 La infancia nuestra la tapó el chapacote, nuestros parques, eran otros parques, aquí no había parques con las ciudades, nuestros parques eran todas estas piedras y las vallas, las calitas estas que nos dejaron. No hay absolutamente nada que hacer, estas rocas que están negras, no va a haber posibilidad en los próximos años de limpiarlas, podemos limpiar la playa, pero no limpiar las rocas, en cualquier caso mi sentimiento hacia esto es de desesperación. Esto ya lo hubo toda la vida, así en pequeñas cantidades los cabrones de los tanqueros que limpian siempre, lo hubo toda la vida, así a lo bestia como hay ahora, pero con esto lo llevamos peleando toda la vida, los costeros. La ría de Arousa es la más productiva del mundo y el motor de la economía gallega. Los marineros detuvieron el chapapote en la boca de la ría, el fuel no entró entonces, pero la amenaza está ahí fuera. Los pescadores han paralizado su actividad y viven en una tensa espera, esta tarde escuchan a un biólogo portugués. El pueblo ha creado su propia comisión de crisis donde están representadas todas las entidades locales, se reúnen a diario, no están ni el alcalde ni la asunta ni la administración central. O discuten sobre quién deben reclamar las primeras facturas del Prestige. El pueblo de Ogrove quiere medios para proteger su ría. El patrón mayor exige un plan de emergencia y herramientas para llevarlo a cabo. Estamos demandando estos medios materiales hacia más de 20 días y, bueno, de reunión tras otra, mareándonos de un lado para otro, bueno, que sí, que vamos a estudiarlo, que vamos a verlo, pero en definitiva no se nos hace o no se nos hizo en el momento mucho caso. Bueno, estamos un poco... ¡Nunca más! ¡ilegalizando al Partido Popular! ¡Ilegalizando al Partido Popular! José Castro es un viejo patrón. La noche en que el Prestige estuvo frente a las cosas de Muxía salió en su barco. Como hombre de mar, comprende la actuación del capitán. Considera un error haber enviado el petrolero mar adentro. Y desde el petrolero iba a partir. Eso ya él le sobraba saber... Si el barco dao eso, ese barco va a seguir dispuso a fondo. Un barco con una grieta, desde que pido ese o ese, que a planta se hiciese, con una grieta, ese barco muera mal. Ese era un buen barco. Su hijo menor, Nacho, estrecha relaciones con la tropa que colabora en la lonja. Yo me siento el capitán de este barco, ¿entendéis? Y un capitán nunca abandona a su tripulación. Estamos escribiendo... ¡A ver, silencio! Silencio, por favor, porque esto nos toca a todos. ¡Vanessa, coño! En el fondo esto es una historia de personas. Solo de personas. No de colores, ni de partidos, ni de militares, ni de civiles. Todos somos personas. Y esta es la auténtica realidad de todo esto. Hay hippies, militares, gente que es de antes, gente vieja... Estamos ahora mismo, estamos ahora mismo. Yo lo considero como un símbolo, o sea, un símbolo de humanidad. El primero que he visto, ¿eh? Bueno. Es mucho tiempo. Yo me siento cómodo entre vosotros, no debería sentirme cómodo. Ay, no, no. Me siento como en mi casa. Y creo que os he aceptado como en mi casa. ¿Cuántos grados tienes? Las siete y media. Quinientos voluntarios se levantan a la vez en el polideportivo de Musia. Sí, 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 está medio bueno. Dos compañías del ejército especializadas en logística han instalado una carpa exterior con sanitarios. Los soldados se encargan también de servir los desayunos y limpiar los comedores de la lonja. Es el tercer y último día de trabajo voluntario para los policías locales de San Roque. Vamos a darle un vistazo a toda la ría, a mirar si ha entrado alguna galleta o alguna pequeña galleta de chapapote y vamos a peinar toda la entrada de la bocana de la ría de Arosa. Los marineros de Ogrove no bajan la guardia. En la bocana de la ría siguen apareciendo restos de fuel. Hasta el día de hoy se han recogido 900 toneladas de fuelol limpio y se han recogido 1.900 toneladas de fuelol con arena y 42 bañeras de obra con plásticos manchados, con cabos, con pedazos de madera, etc. Echan un vistazo a la isla de Sálvora. Aquí, con toda la marea subida fue cuando entró y se ha quedado imprenado arriba de todo. Y bueno, en la zona baja, los buzos en los primeros días han salido a mirar y estaba totalmente limpio. En cuanto arriba sí está todo manchado. Ya veis, todas las rocas arriba de todo está manchado de chapapote, pero en cuanto abajo está limpio porque ha llegado con toda la marea subida y se ha quedado ahí. Esa es la gran suerte que hemos tenido hasta el momento. Al sur, suroeste de Sálvora, en la zona costera, había una pequeña mancha en la zona de Condevade, en la cala aquella que hay allí. Estaba impregnada, no era mucho, pero sí tenía. Y luego en las rocas, con toda la pleamar arriba de todo, tenía alguna mancha. Aquí hay un programa que se trató de minimizar por parte de la administración desde el principio y que nosotros hicimos un poco, llevamos a cabo esa lucha porque no nos resignamos a tragarnos el chapapote, por decirlo así, que es un poco lo que está pasando en el norte de Galicia, que todavía hay toneladas y toneladas por recoger. Y estamos hablando ya que estamos en el mes de enero y a estas alturas no entendemos cómo todavía puede haber playas con esas cantidades de fuel que están contaminando y que van a deteriorar todavía más esas zonas. A todos nos da un poco de risa oír esas declaraciones de científicos diciendo que eso que se disuelve, que desaparece, alguien está mintiendo en esta historia, y nosotros la realidad dice que hay 80 toneladas diarias, si multiplicamos por los 10 está claro que cada mes se están generando, pues eso, 2.000 y pico de toneladas y que están en el mar. El patrón mayor de Ogrove ha viajado hasta Oporto para entrevistarse con Joao Coimbra, director del Centro de Investigaciones Marinas de Portugal. Este científico ha advertido en la prensa que con el cambio de las corrientes marinas el fuel llegará en mayo a las rías gallegas y al norte de Portugal. Devemos ser cautelosos a ser una maría negra como fue a primera en la Beliza. Serán pequeñas porciones de fuel que van llegando a costa que ponen también un problema complicado de permanencia de la permanencia del fuel que es muy difícil de saber cómo vamos lidar con esta cuestión que es relativamente nueva. Es como si fuera una fuga en un oleoducto. Es esto, ¿no es? Hay cosas que no concuerdan y mientras no se genere una confianza en la información que se nos da al sector está claro que vamos a seguir pues intranquilos, insatisfechos, ¿no? Y que a estas alturas, ¿no?, de la crisis en la que estamos creo yo que ya debería de perfilarse de otra manera, ¿no? En el gabinete de crisis siguen procesando datos. Todo parece bajo control. ¿Me comunica? ¿Está pronto se pasa algo de esa mancha? Hasta ahora entonces. Chao. ¿Te apareció una mancha? Sí, cuatro, pero son irisaciones. Son de estas que nos reporta el helicóptero de la Guardia Civil. Pero nada, mandamos una marcación para comprobarla. A ver si son irisaciones, no son manchas rabidas. O sea, que bien, ¿no? Bien. No, 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 no. No es necesario que mandes tú nada. Oye, Luciano, contra la cadena perpetua estamos, pero contra los trabajos forzados no, ¿eh? Pero el casco se podría venir aquí un añito. Además encadenado, tío. Y si se moja con el chapapote, decimos, sufre como los percedes. Como las estrellas. Eso, sufre. Esto es como juntar una rebanada de pan de nocilla e intentar limpiar el pan para reutilizarlo. O sea, es imposible. Te quedan nocillas siempre, siempre le vas a sacar el gusto. Si es que es imposible. Bueno, ya son tres días y, quiera que no, el cansancio va acumulándose. Porque eso está todo el día gasado, los riñones están notando, hay gente leccionada. Pero, vamos, que viene colaborar. Hoy, por ejemplo, sabemos que hemos sacado mucho más que los otros dos días, pero muchísimo más. Muchísimo, muchísimo más. Hoy han recogido cinco toneladas de chapapote. ¡Nos vamos, nos vamos! Pero volveremos, ¿eh? Volveremos. Y desde allí vamos a luchar, para que aquí vengan voluntarios. Porque esta son fe se ha señalado y viene poca gente, pero... Y en febrero, y en marzo, y en verano, cuando Galicia no tenga nadie, aquí vamos a estar nosotros. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta luego y gracias! ¡Adiós! ¡Nunca más, eh! ¡Nunca más! ¡Vamos! La Xunta ha abierto la veda en las Rías Baixas, pero las mujeres de Ogrove no quieren marisquear. Se niegan a recoger marisco por la mañana y limpiar galletas de fuel por las tardes. Ahora ya no sabemos ni dónde están las manchas, ni para dónde van, ni si vienen hacia aquí, ni si van hacia otro lado. Y no pueden decir que no hay manchas porque si el barco sigue echando pues cinco toneladas, dos toneladas, o lo que sea, todos los días, eso tiene que ir para algún sitio. Y hasta que encuentre una costa donde aterrizar, por así decirlo, en el mar no queda. El mar no es de él y no lo quiere. Lo va a echar fuera por donde sea. Parece mentira que siempre tuvieron a los portugueses más abajo y esta vez los portugueses nos dieron una lección, eh. La verdad, gracias a ello nos enteramos de muchas cosas porque aquí las televisiones nos estuvieron vendiendo el cordero según le mandaban los señores de arriba. En la cofradía siguen la evolución de las manchas a través de las páginas de la Junta y del Instituto Hidrográfico Portugués. Seguimos consultando a los portugueses, seguimos consultando de vez en cuando y algunas veces, como no, a través de la página de la Junta, pero como a veces también desconfiamos, seguimos yendo a la página de los portugueses para verificar si efectivamente las manchas están en la zona más o menos donde nos dice nuestra consellería, nuestra Junta. Este es el centro de la Armada Portuguesa, el cerebro de la Armada Portuguesa, donde están concentrados todos nuestros elementos de información y donde está la Autoridad Marítima Nacional, que es quien en estos momentos coordina toda la información relativa al Prestige. Las previsiones del Instituto Hidrográfico de Portugal siempre han sido más pesimistas que las difundidas por las autoridades españolas. En los primeros días fueron los únicos que advirtieron de la magnitud de la catástrofe. A pesar de que los vientos han alejado el fuel de sus costas, mantienen intacto un operativo de emergencia dedicado íntegramente al seguimiento del Prestige. Definitivamente no bajamos la guardia. Seguimos la situación a diario. Estamos preocupados por el fuel que sale y que continúa saliendo de la zona del hundimiento. Y estamos preocupados todavía por el fuel que se encuentra en zonas costeras y que podrá derivar para zonas de responsabilidad portuguesa. Portugal tiene definido un plan de actuación inmediata en previsión de vertidos en sus costas. Lo dirige el comandante Fernández. Si en lugar de producirse frente a las costas gallegas este accidente hubiera sido en Portugal, el resultado habría sido muy diferente. Porque nosotros tenemos toda nuestra costa protegida con planes de intervención. Estos planes de intervención prevén la toma inmediata de medidas con entidades que están incluidas dentro del plan de intervención. ¡Más terminado! Estoy muy disgustada, muy disgustada. El agua se duchan cuatro o cinco personas y el agua se acaba. Y yo me he duchado con agua fría porque no podía entrar en la tienda de los militares y necesitaba una ducha. Los voluntarios de Musía intentan organizarse. ...van pidiendo protección civil no sé cuántas veces baños. No se les hace ni puto caso desde el asunto o desde el que tenga que ponerlo. Como lo estamos diciendo. O sea, que eso está pedido ya. Eso está pedido. Me parece que tú eres el consejo del ayuntamiento que está hablando de una situación de una situación que hay un presentable 500 personas que están atendidos. Pues bien. El problema no es eso, que el problema es que hay corchones que no tienen pasillo, que nadie se queda de dormir en el suelo. ¿Se puede ir y medio y no saben que hay aquí 800 personas trabajando gratis? Esa es la crítica. Decirles que aquí está veniendo mucha gente a trabajar gratis y que hay esa gente que tenerlo en condiciones. De lujo ni uno, ¿eh? Pero las mínimas condiciones porque hay quien tiene esos medios y no los ha puesto aquí. Sin embargo, que bien se los ponen en ira y por ahí que montan los campamentos. El tema del alojamiento está malo. No miras que... Ahora, podemos aguantar comer regular, podemos aguantar lo del alojamiento, lo importante es lo de quitar chapapote. Porque yo me baño con agua fría junto de ella, pero la gente... Todos se nos conscientes de que esto está desbordado. Totalmente conscientes. Aquí, lo que se está tragando todo el marrón todos los días son seis personas de protección civil de aquí. Con todas, sin buena voluntad y sin cobrar un puto duro. Y hacer todo lo que hay un suerte. Eso lo he dicho hoy al principio de la reunión. Que de este pueblo y de esta protección civil nos podemos quejar un poco. Que no puedes hablarlo tú todo, coño, a cada cosa que sale. Aquí se está criticando en primer lugar que hemos venido a trabajar. Pues si sacamos 10 kilos mejor que 5 y hoy no hemos sacado ni 5. Bueno, pero no hemos venido a hacer ninguna mesa ronda. Esa es la primera crítica que hacemos. Y nosotros venimos organizados. Los que no conocemos la zografía y dependemos de la gente que nos diga dónde está la mierda. Queremos ir por la mierda. Cuanto más kilos de mierda saquemos mejor. Que no se diga que no hacemos falta a los voluntarios. Que no se diga que no hay chamacote que sacar. Que no se diga que está limpia la playa, que está que esplendoroso. Porque aquí no venimos que aquí no venimos solo a recoger. Aquí venimos también a decir que venimos desde Andalucía en nuestro caso a defender que vamos a hacer lo imposible para que esto no ocurra nunca más. Y para que esto no ocurra nunca más como siga el frango, como siga el casco, como siga el andar y como siga la pandilla de irresponsables que ha habido en esto la tenemos clara. El gabinete de crisis del gobierno termina su jornada. Resumen un boletín informativo las incidencias del día. Les preocupa la nueva forma que está tomando el fuel más inaprensible. Son manchas de aceite. O sea, es irisación que es una película muy fina, muy fina como si echaras aceite en el agua, ¿no? Entonces eso no lo pueden recoger los barcos porque eso con las olas si hay mal tiempo o con los mismos barcos que pasan por encima de las irisaciones lo dispersan, desaparece. La Junta advierte a los gallegos que han de acostumbrarse a convivir con el fuel. El chapapote ¿Dónde está? ¿Dónde está el chapapote? El chapapote ¿Dónde está? Quien está resolviendo el problema en este momento es esta generación que todos pensábamos perdida, ¿no? Y ya lo veis. Nos están quitando el chapapote, la mierda. Están resolviendo un problema que otros no supieron resolver. Y eso es grande, es inmenso. ¡Nunca mal! ¡Nunca mal! ¡Nunca mal! ¡Nunca mal! ¡Nunca mal! ¡Nunca mal! La mujer me decía que a ver si no nos llegará aquí, no nos llegará aquí y le decía yo No sé cómo va a dar la vuelta a Finisterre y venir hasta aquí, pues mira, pues ha venido. Ha dado toda la vuelta, coincido con muy malos tiempos y ya arribó. Impensable, yo no pensaba que iba a venir hasta aquí y mira, lo tenemos aquí encima, encima de casa ya. Aquí hemos encontrado un regeno aquí, eh, aquí en frente de Eurio y eso, ¿eh? Voy a rimar ahí ahora, que parece que hay cachos mayores allí, ¿eh? ¿Eh? ¿Pailecillos has cogido? ¡No! 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 ¡No!